Que te han pasado cosas duras, te han pasado Que te has tropezado y te has caído y te has dado muy duro, es verdad Pero eso no quiere decir que Dios no vaya a hacer algo contigo Que el diablo no te engañe diciéndote Que por las cosas que pasaste ayer o en el pasado Acomplejado, eso va a significar una derrota continua ¿Sabe lo que sucede cuando alguien le cree al diablo esa mentira? Se convierte en alguien acomplejado ¿Usted sabe lo que es un acomplejado? Tiene complejos, complejos de inferioridad Complejos de inseguridad Son inseguros Siempre cuando hay, se sienten como cucarachas en baile de gallina Se sienten impuros, se sienten indignos Es más, yo conozco gente que se sienten hasta feos Yo tengo que decirle a gente más fea que tú que se ha casado Chicos, anímate No es que yo soy más feo que una patada en la espinilla Gloria al Señor Deje los complejos Deje los complejos Usted no tiene que vivir con complejos El que tiene complejos Es infeliz El que tiene complejos Siempre va a tener Dificultades Para establecer buenas relaciones Para poder asumir un verdadero liderazgo Para asumir retos Y desafíos desconocidos ¿Sabe por qué algunos no se casan? No se casan por acomplejados Los acomplejados se la pasan diciendo Es que yo no sirvo para nada Yo soy un fraude Yo soy un desastre Yo soy bien bruto Yo no valgo nada Todo eso que usted está diciendo Yo quiero decirle que es una mentira Yo le dije, es una mentira No dejes No dejes que tu vida sea aliciada por esas mentiras Levántate Y créele a Dios Cree que Dios tiene un plan mayor De lo que te pasó ayer Lo que te pasó ayer No va a definir lo que viene de camino para tu vida Todo lo que usted se proponga hacer en Dios Usted lo puede lograr Porque mi Biblia y la suya también dice Que todo lo puedo en Cristo Y cuando es todo, es todo Usted todo lo puede en Cristo Usted quiere emprender algo en Él Lo va a lograr Usted quiere hacer algo para Él Lo va a lograr No importa lo que usted piensa que es Una limitante En Dios todo es posible Yo dije, en Dios todo es posible Es que yo estoy viejo Viejo está el diablo Es que no tengo Claro que sí Porque Todo lo puedo y todo lo tengo En Él Hay cosas que tú no vas a lograr Al menos que tengas un buen hombre de Dios Diciéndote Si lo puedes hacer Si lo puedes lograr Este será tu año Este será el año donde Dios va a bendecirte Va a darte cosas No va a ser fácil Van a venir las pirañas a picarte O a morderte Pero te aseguro Que si tú perseveras Hasta el final Vas a obtener la corona Incorruptible de vida No te dejes iniciar Yo creo que el Espíritu Santo Trajo este mensaje hoy Porque tú al final Ya no serás el mismo y la misma Ya vas a tener otra perspectiva Y otra visión De lo que tú eres en Dios Y de lo que tú puedes lograr en Dios Y te aconsejo algo En este año que viene Hasta la meta De estar arriba Y no abajo De ser cabeza Y no cola Porque para eso Dios te llamó Dios te llamó Para que estés arriba En las alturas Porque Él te hace Andar en las alturas Y yo declaro Sobre tu vida Que viene Un cambio Diametral Viene un cambio Para tu vida El complejo En el individuo En el ser humano El complejo Se manifiesta también En En lo inseguro E indeciso Que la gente es ¿Usted no conoce A gente insegura Que si me caso Que no Que si Que no Que caiga un chaparrón En eso pasan Toda su vida Que si lo hago Que si no lo hago Que si invierto Que si no invierto Y así van pasando Los años Y ellos Ellos en su En su indecisión En su indecisión Yo vine hoy aquí A empujarte A zumbarte Y a darte Una patadita santa Para que vayas A un nuevo nivel De victoria Y de bendición ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice Gloria a Dios? Esa es la única forma Que el diablo No puede hacerte Fracasar más Él va a intentar Hacerte fracasar Él va a intentar Mantenerte En la misma En la misma condición Como mantuvo A Mefibosé Desde que tenía Cinco años Hasta que tenía Dieciocho años Mefibosé se fue A un Lugar Solo Aislado Él dijo Aquí me siento bien En esta cueva Aquí no me molestan Aquí me protejo Aquí nadie Me ve Aquí estoy En un anonimato Y Mefibosé Se escondió En una cueva Y en un lugar Desierto Solo A los dieciocho años Mefibosé Ya era un hombre Un hombre Indeciso Un hombre De doble ánimo Un hombre Un hombre que no había Logrado nada En la vida No tenía nada Un hombre Que era víctima De su pasado Un hombre Lleno de fracasos Y fracasos Y fracasos Y oiga mi iglesia Yo no estoy negando Tu pasado Tu me podrás decir Es que el pastor No sabe Lo que a mi me tocó Yo cuando estaba Chiquito No Yo cuando estaba En la barriga De mi mamá Me quisieron abortar No pudieron Después una burra Pateó a mi mamá Y le casi la mata Pero no te moriste Ahí estás vivo Yo no estoy ignorando Que tu pasado Pasado haya sido fuerte Lo que si te puedo decir Es que Dios Tiene un futuro Mejor Y que nada De lo que te pasó En el pasado Puede dañar Las promesas De Dios Para tu vida Nada Nada Es más Tengo otra noticia Para ti Sabes algo Mírame Iglesia Mírame y óyeme Usted cree ¿Usted cree que a Dios Le importa Su pasado Dios le hace así A Dios A Dios no le importa Tu pasado Porque Dios no tiene Planes con tu pasado Dios tiene un futuro Lleno de victoria Lleno de bendición Gloria a Dios A Dios A Dios no le importa A Dios no le importa tu pasado Porque Dios tiene un futuro grande Yo dije Dios tiene un futuro grande para ti Y lo que quiero que sepas es que tu pasado No define tu futuro Nunca No lo define ¿Por qué no grita conmigo mi futuro viene? Mi futuro Mi futuro viene del camino Abro mis brazos Lo espero Tengo victoria Espero los éxitos Todas las cosas Que voy a emprender Que voy a lograr Señor Gracias Porque cada vez Que he fracasado He aprendido algo Y he subido más alto Señor Gracias Por lo que he vivido Por lo que no tengo Por lo que me ha hecho falta Señor Porque hoy estoy Preparado Entrenado Para toda buena obra Amén Mi futuro lo decide Dios Y aunque hay verdades Circunstanciales O sea momentáneas Hay algunas verdades Nadie podía decirle a Mephibosé Que él no tenía Un problema Para Andar Era verdad El hombre Se había caído Se lesionó Pero él Era una verdad Circunstancial Hay verdades Hay verdades Que son circunstanciales ¿Cuántos tienen problemas Aquí? Levánteme su mano Tal vez algunos de ustedes Han pasado por enfermedades Tal vez algunos de ustedes Les hace falta empleo Tal vez otros Les hace falta esposa O esposo Tal vez algunos Tienen problemas En sus finanzas Todo eso es circunstancial Todo eso es circunstancial Yo dije todo esto es circunstancial Pero también hay una verdad Que es eterna En Dios Miren Se podían Podían decir de Mephibosé Que era Lisiado Que tenían que ayudarlo para todo Que no se valía por sí solo Que el hombre no tenía nada de dinero Que vivía en una cueva Que no tenía buena ropa Que no olía muy bien Que no se bañaba Que no tenía criados y sirvientes Podían decir toda la verdad circunstancial Pero no podían negar una verdad eterna Y la verdad era que por las venas Por las venas de Mephibosé Corría sangre real Que era hijo de Jonatán Y que era hijo de Saúl El rey de Israel Pueden negar Pueden decir muchas cosas de ti El diablo puede decirte Te fracasé Te arruiné Te saboteé el matrimonio Te quité las finanzas Dividí a tu familia El diablo puede decirte Pero lo que el diablo no puede negar Es que eres un hijo de Dios Lavado por la sangre de Cristo Que está en pacto con Dios Y es cuestión de tiempo Para que Dios haga justicia Y Dios traiga restitución sobre tus hijos También había una verdad en Mephibosé Que aunque estaba aliciado Que aunque no tenía un padre cerca Que aunque era pobre Nadie podía quitarle que era un príncipe Y nadie podía quitarle que un día regresaría Otra vez a su posición De autoridad, de gloria y de poder Que un día regresaría al palacio Por eso iglesia No importa lo que te haya pasado No importa lo que hayas vivido Tú eres hijo de Dios Y a los que le recibieron Y a los que creyeron Les dio autoridad y potestad De ser hechos Hijos de Dios Señores que no tengo hallacas Pero soy hijo de Dios Señores que no tengo ropa Para estrenar Pero soy hijo de Dios Señores que los aguinaldos no me llegaron Pero soy hijo 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 de Dios Hijo de Dios Aleluya Espérese, 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 espérese Que me cayó algo aquí ahora mismo Mire El mejor vestido que usted puede usar El 31 y el 24 Vístase de hijo de Dios Vístase de hijo de Dios Póngase el vestuario Y dígale Diablo Mira Estoy vestido De justicia De santidad Estoy vestido como un hijo de Dios La idea de Dios A través de su palabra A través de esta predicación Es convencerte a ti De quien tú eres En él Si tú te convences De quien tú eres Tú vas a saber Donde Satanás tiene que ir Pero es importante Que usted sepa Quien es usted Quien es usted En Dios Diga yo soy un hijo De Dios Usted no es ningún Bastardo Usted es un hijo Legítimo de Dios Porque fue adoptado Fue comprado A precio de sangre Y le voy a decir algo Cuando usted recibe A Jesús Como su salvador Sucede Sucede Que hay una transferencia Y hay una transfusión En su espíritu Y en su genética espiritual Si usted le revisan su genética Usted tiene la genética De Jesús Porque somos Linaje escogido Somos real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido O comprado Por Dios No es que No es que Dios Lo agarró a usted Y le puso el apellido No, 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 no Sucede que cuando usted Le recibe a él Hay una transferencia ¿Y por qué yo le digo esto? Porque esto es clave Esto es clave Para que usted eche fuera Los demonios Los demonios se les sujeta A los hijos A los hijos de Dios A los que son hijos Los que tienen la revelación Y dicen Yo soy hijo de Dios Yo tengo la sangre Yo tengo la sangre Y la genética Por eso Mi padre espiritual O mi padre En la fe Se llama Abraham Porque yo vengo De esa línea Y esa genética Y si le dicen Es que tú no eres judío Pero los que lo recibieron Los que creyeron En su nombre Les dio potestad Y autoridad Yo quiero que usted Salga aquí convencido Que usted es hijo de Dios Usted es un hijo de Dios Usted es un hijo de Dios Usted es un hijo de Dios Los hijos heredan Los hijos tienen derecho Los hijos tienen autoridad Los hijos están Metidos en la herencia Y en el testamento Los hijos ¿Sabe cuándo nació La iglesia de Cristo? Nació cuando Jesús Estaba en la cruz Y cuando Jesús Muere en la cruz Que dice En tus manos Encomiendo mi espíritu Y expiró Y murió Viene el soldado Con una lanza Y atraviesa El costado de Jesús Porque de la misma manera Que de Adán Sacaron a Eva De la costilla Ahí estaba naciendo La iglesia De la costilla De Jesús Y cuando atravesaron El costado Salió agua Y sangre Y ahí tú Estabas naciendo Ahí tú Estabas siendo Engendrado En el espíritu Por eso No te quede Duda iglesia No te quede Que tú eres Un verdadero Hijo de Dios Un verdadero Hijo de Dios Con todos los derechos Que un hijo tiene Los hijos de Dios Diga yo soy un hijo En medio de todo esto Dios tenía un plan En medio de todo Lo que sufrió Mefibosé Dios tenía un plan Y Dios tenía Un propósito Así como Dios Tiene un plan contigo Y con esta iglesia Y con todos los creyentes Y Él va a cumplir Su plan En medio del problema Él va a cumplir Su plan En medio de la dificultad Él va a cumplir Su plan ¿Por cuánto tiempo Satanás Te tuvo lisiado? Postrado Mefibosé Muchas veces Quería hacer cosas Y se acordaba Que no podía hacerlas A veces empezaba Animado Y decía Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Y se le Se le quedaba todo En puros planes Usted no conoce Gente que planean Y planean Y planean Y nunca se le ve El queso A la tostada Tal vez Mefibosé Decía No Yo no voy a hacer No voy a hacer El alma y reír De la gente Que se burlen De mí Mejor no digo Nada Mire A Mefibosé Se le quitó El guéramo Hasta de hablar Hable como un hombre Y como una mujer De fe Hable como un verdadero Hijo de Dios Y dígase Yo voy a salir De esta situación Donde El diablo Me acorraló Donde la circunstancia Me llevaron Yo me voy a levantar De esta Como me he levantado Antes De otras peores Quiero que vaya conmigo Por favor A segunda de Samuel Capítulo 9 Verso 1 Dijo David ¿Ha quedado alguno De la casa de Saúl? Óigame El rey Todos los días Atendía cosas Pero Escúcheme Y mírenme Un día Al fin En las buenas Y en las malas No vamos a echar la mano Cuando yo tenga problemas Tú oras por mí Cuando tú tengas problemas Yo oro por ti De pronto Si tengo una necesidad Y tú tienes forma De ayudarme Ayúdame Ayúdame Y cuando yo tengo Yo te vea Tiene una necesidad Yo te ayudo A ti Ese fue el pacto Que hicieron Jonatán y David Vamos a ser como familia Vamos a ser como hermanos Nos vamos a apoyar Nos vamos a respetar Y dijo Y dijo David ¿Has quedado alguno De la casa de Saúl A quien yo haga misericordia Por amor a Jonatán? ¿Qué tenía que ver Jonatán ahí? Tenía Tenía que ver Que había un pacto Había un pacto Bien entonces Próximo verso Y había un siervo En la casa de Saúl Que se llamaba Siba El cual llamaron Para que viniese a David Y el rey dijo ¿Eres tú Siba? Y el respondió Tu siervo Próximo verso Y el rey dijo No ha quedado nadie En la casa de Saúl A quien yo le haga Misericordia de Dios Y Siba respondió El rey Aún ha quedado Un hijo de Jonatán Lisiado de los pies Próximo verso Entonces Envió el rey David Que lo trajeran De la casa De Marquín Hijo de Mayel De Lodebar Próximo verso Y vino Mefiboset Hijo de Jonatán Hijo de Saúl A David Y se postró Sobre su rostro E hizo reverencia Y David Dijo David Mefiboset Y el respondió He aquí Tu siervo Y David Dijo No tengas temor Porque yo A la verdad Haré contigo Misericordia Por amor a Jonatán Tu padre Y oígame Lo que le dice Y te devolveré Todas las tierras De Saúl Tu padre Y comerás Siempre a mi mesa Yo creo Yo creo que esto Funciona de esta forma Hay un momento En el cielo En el cielo Donde Dios Empieza a decir Tu nombre Donde Dios Dice Se acuerdan Se acuerdan De mi hijo Fulano de tal Y dice Tu nombre Y viene El Espíritu Santo Que en este momento Funciona como Siva El Espíritu Santo Le dice al padre Yo lo conozco Yo lo he ayudado Y sé donde está Sé donde vive Sé Lo que ha pasado Sé lo que ha sufrido Y el padre dice Entonces Tráiganlo Porque lo voy a bendecir Tráiganlo Porque lo voy a ayudar Tráiganlo Porque lo voy a sacar De esa situación Donde está Que poderoso Es saber Que Dios Se acuerda de ti Tu has dicho O tu has pensado Que Dios te olvidó Tu piensas Que Dios No se acuerda De lo que Él te dijo De lo que Él te prometió Pero en el momento Que tu menos pienses Yo te digo algo Él le dice A los ángeles Ángeles Vayan Y busquenme A todos aquellos Que necesitan Ser restituidos Por mí Ahora el padre No dice Por amor a Jonatán Ahora el padre Dice Yo lo hago Por amor A mi hijo Que murió En la cruz Por ellos Por el pacto Que mis hijos Tienen con ellos Y por eso Yo les hago Misericordia Por eso Los voy a levantar Por eso Los voy a ayudar Por amor A mi hijo Jesús Yo creo Yo creo que Dios Está diciendo Tu nombre En el cielo Dios está diciendo Habrá quedado Alguien en la tierra Que necesite Que yo le haga Misericordia Que necesite Que yo le restaure Que yo le ayude Dios está acordando De ti Dice la Biblia Que Siba Dijo Yo conozco uno Yo conozco uno Que es heredero Yo conozco uno Que está bajo un pacto Yo conozco uno Que Satanás Ha golpeado Yo conozco uno Que la circunstancia De la vida Lo han llevado Tan bajo Yo conozco uno Si tú pensabas Que en el cielo No sabían Que tú existías Yo tengo noticias Para ti Hay un Espíritu Santo Que sabe Todas las cosas Que escudriña Lo profundo De Dios Hay un Hay un Espíritu Santo Que no se le escapa Una De las cosas Que sus hijos Necesitan El mismo Jesús Dijo Él tomará De lo mío Y Dios Lo hará saber A Mefibose Lo maltrataron Lo lisiaron Le mataron Su fe Le cortaron Sus alas Le quitaron Toda esperanza Lo metieron En una cueva Sin embargo El Espíritu Santo Dice Yo sé Donde Él vive Yo tengo Yo tengo su dirección Tengo su teléfono Tengo su email Y si tú lo necesitas Aquí Yo te lo traigo Y te lo presento Delante de ti Limpio Y justo El verso 4 Léalo conmigo El Rey Está preguntando Donde está Él Donde vive Dice la Biblia Entonces el Rey Pregunto Donde estás ¿Se acuerdan Que fue lo que El Padre Preguntó Adán En el huerto Del Edén Adán ¿Dónde Estás Tú Tú puedes Decirle Señor Aquí Llevando Palo Señor Aquí estoy Sufriendo Un poco La crisis El Rey Pregunta Dónde Está Y Siba Responde El Rey Aquí Que Está en la casa De Maquir Hijo De Amiel Lodebar Lodebar Significa Lugar Desierto Lugar Desierto Significa Lodebar Y ahí Estaba Mefibosé Viviendo Donde Donde No Había Nada Donde No Había Posibilidad De Surgir Donde No Había La Capacidad De Desarrollarse Porque Era Un Lugar Solo Y Desierto Pero El Rey Pregunta Hoy ¿Dónde Está? ¿Por qué No Levanta Su Mano Y Dice Señor Aquí Estoy Aquí Estoy En Lodebar En Yanacuy Así tú Piensa Que es El Pueblito Más Remoto El Lugar Que Ni Siquiera Aparece En El Mapa Pero Pero Dios Te Consigue ¿Usted Cree Que Lodebar Era El Lugar Más Grande Y Más Importante Pues No Lodebar Era Lugar Sin Nada E Inclinándose Dijo Ahí está Hablando Mefibose Y Mire Cómo Habla Y Cómo Se Expresa De Él Mismo Mefibose ¿Quién Es Tu Siervo Entre Paréntesis Soy Un Pobre Loco ¿Quién Es Tu Siervo Para Que Mines A Un Perro Muerto Como Yo El Rey Le Dice Tú No Eres Ni Perro Ni Estás Muerto Te Sientes Así Cree Que Estás Así Pero Tú No Eres Así Es El Grave Problema De La Gente Que Se Acostumbraron A Vivir En Lodebar Próximo Verso Viene Dios En Su Palabra Y Te Habla Y Te Dice Entonces El Rey Llamó A Siba Al Siervo De Saúl Y Le Dijo Todo Lo Que Fue De Saúl Todo Incluyendo Lo Lo Que El Rey Tenía Como Rey Todo Lo Que Era De Él Toda Su Casa Yo Lo He Dado Al Hijo De Tu Señor Se Lo He Dado A Él Próximo Verso Y Le Dio Trabajo Así Va De Una Ver Le Dijo Tú Serás El Administrador De Todos Los Bienes De Este Muchacho Tú Pues Labrarás Las Tierras Tú Con Tus Hijos Y Tus Siervos Y Almacenarán Frutos Para Que El Hijo De Tu Señor Tenga Pan Para Comer Pero Mefiboset El Hijo De Tu Señor Comerá Comerá Siempre A Mi Mesa Como Un Príncipe Que Es Él No Estará Comiendo Retirado Del Palacio Él Tiene Un Asiento Y Tiene Un Lugar En La Mesa Real Del Rey Todos Los Días Y Cada Vez Que Aquí Se Sirva Comida Él Comerá A La Mesa Al Lado De Mis Hijos Que Son Príncipes Pues Él También Tendrá Una Posición De Honor En La Mesa Real Mefiboset Hijo De Tu Señor Comerá Siempre A Mi Mesa Y Tenía Siva 15 Hijos Y 20 Siervos Dios Quiere Devolverte La Posición Que Lado Desde El Principio Yo No Sé Si Usted Cree Esa Palabra Pero Dios Te Va A Bendecir En Este Próximo Año Dios Te Va A Dar La Gracia Y La Habilidad Para Que Tú Generes Las Finanzas Y Los Recursos Que Tú Necesitas